En los últimos meses, Gabriel Spanik no ha parado de dar nota y ser centro de la polémica. Si no es por sus cirugías que han cambiado el aspecto de su rostro, es por sus problemas económicos que ella ha desmentido, pero ahora esos problemas de dinero vuelven a salir a la luz, pues luego de que Gabriel Spanik demandó en 2015 a TV Azteca por despido injustificado y terminar antes con su exclusividad, ambas partes llegaron a un acuerdo en el que lo único que le darían sería la propiedad que le asignaron para vivir en ese entonces. Sin embargo, lamentablemente, la actriz ya la puso a la venta, ya que no tiene dinero para mantenerla, esto de acuerdo a información que ya se da en medios de comunicación, puesto que la casa, bastante amplia de la actriz, ahora estaría a punto de quedar fuera de sus manos, ya que se confirmaría que la situación económica complicada que atraviesa la actriz entonces sí podría ser un hecho. El medio que dio esta información comentó que una persona allegada a Gabriela dijo está en bancarrota y la vivienda requiere muchos gastos, no puede quedársela, es una propiedad enorme, pero ahora la está rematando, ya que no puede ni piensa quedarse con ella. La puso a la venta a finales del año pasado y está anunciada por la cantidad de 27 millones de pesos. Tiene 474 metros cuadrados, tiene 3 recámaras, 3 y medio baños y cochera para 3 autos, además de un diseño llamativo que le da más valor al inmueble. Veremos si en próximas horas Gabriela da alguna declaración, donde revele la razón por la que pone a la venta esta carísima casa y si es en realidad, como se especula, por problemas monetarios que ahora le cuesta mantener el mismo estilo de vida que tenía hace unos años.